Vamos a crear ahora lo que sería los planos, la planimetría o las láminas Voy a llevarlo por acá Y vamos a esta parte de abajo, voy a cerrar las familias Vamos a buscar planos, clic derecho, nuevo plano Me va a preguntar que tipo de rótulo quiero utilizar Por ahora solo tengo cargado el A1 métrico Si no saben que significa A1, vayan y busquen en Google tamaños de papel Hay A1, A2, A3, A4 y cada uno es un tamaño específico Entonces este es el único que viene cargado por defecto Pero podemos cargar más Y vamos a decirle aquí cargar Y en nuestra carpeta de familias vamos a buscar bloques de títulos Donde tenemos A0, A1, A2, A3 y A4 Yo voy a cargarlos todos Menos el A1 que ya está cargado Abrimos y aquí los tengo Entonces vamos a trabajar por ejemplo con el A0 Aquí ya viene con su respectivo rótulo Y como hago para llevar los planos o mis vistas directamente hasta acá Muy sencillo, selecciono el plano de planta de iluminación Y lo llevo por acá Es el único que vamos a traer ya que fue sobre el cual trabajamos por lo general Aquí tengo varias cosas para modificar Por ejemplo no quiero ver estas vistas Entonces necesito entrar a trabajar dentro de esta vista Voy a dar doble clic Voy a dar doble clic nuevamente por acá Noten las opciones que tenemos acá Porque estamos trabajando dentro del plano Pero para trabajar dentro de esta vista Damos doble clic y automáticamente cambian las opciones Puedo modificar la escala Para hacerlo más pequeño Voy a colocar unos 50 si quiero Para dejarlo de esta forma No quiero ver estos objetos Así que clic derecho Ocultar categoría Esto voy a llevarlo por acá más o menos Y esto voy a elevarlo un poco Si quiero también puedo llevar Lo que serían las tablas de planificación Que hemos creado Para tener toda esa información En este plano O en esta lámina Y aquí lo tengo Si esto quiero también puedo mostrarlo en vista sombreada O en estructura alámbrica O como estaba en línea oculta Hacerlo en detalle nivel bajo O en detalle nivel alto Yo prefiero detalle nivel medio Para estos casos Y en cuanto al rótulo Vamos a dar doble clic Para entrar a la familia Si quieren pueden modificar Pueden quitar esta imagen Pueden colocar la imagen De su estudio De su oficina O su imagen profesional Esto Déjenlo tal como está No lo cambien Ya les voy a explicar Voy a ver como modificarlo Voy a cerrar esto No quiero volver cambios Y vamos a ir a gestionar Información del proyecto Nombre de la organización Vamos a buscar propietario Vamos a buscar Nombre del proyecto Aquí Curso de Reddit Aceptamos Y automáticamente cambia El nombre Vamos a buscar autor Escribimos Dice Aceptamos Que raro No ha cambiado el nombre Por acá Debe estar controlado Por otro Element Vamos a seguir probando Por ejemplo aquí Propietario Vamos a buscar Aquí dice Propietario Nombre del cliente Vamos a escribir Mev Aceptamos Y ahí se va modificando Poco a poco Cada uno de estos elementos Número de proyecto Por aquí lo tenemos también Número de proyecto 100 Aquí cambia También tenemos Lo que es la fecha de emisión Vamos a colocar 10 10 20 Por ejemplo Aceptamos Y aquí automáticamente Se modifica Luego procedemos a Dar aquí en Imprimir Colocamos Microsoft Print Tu PDF Buscamos El nombre Y le damos Aceptar Y una vez Le hemos dado Aceptar Aquí tenemos El resultado En PDF Y bien Así es como termina Este curso O este apartado De Revit MEP Para Instalaciones Eléctricas Espero que les haya gustado Y que hayan aprendido A través De estas clases ¿Por qué? Gustavo Te Gracias por ver el video.